Nos encontramos con Miss Marciacil Matamala, jefa de UTEPO. Miss Marciacil. ¿Cuál es su cargo en Aracaria Sur? Yo desempeño trabajando en la unidad técnico-pedagógica del colegio a cargo del funcionamiento tanto docente como de los cursos en todo lo que tenga que ver con esa área, la pedagógica, y además mi desempeño en la asignatura de matemática en los cursos ya más grandes del establecimiento. ¿Cuántos años llevas trabajando en Aracaria Sur? Casi desde su fundación. El colegio se fundó en el año 2001 y yo ingresé a fines del 2001, pero hacerme cargo de curso ya desde el año 2002 en adelante. Y desde la UTEP, prácticamente desde el 2005, sí, la memoria no es. ¿A qué cursos ha licenciado en todo lo que lleva trabajando en Aracaria Sur? Licenciando cursos míos solamente a uno, la generación 2008, muy buena generación, excelentes alumnos, que ya están en enseñanza media, practican, no, perdón, han terminado la enseñanza media, ya están cursando estudios universitarios en su mayoría, y hasta el momento mi segunda generación está en séptimo, por lo tanto ya el próximo año estaríamos licenciando. Y en el colegio, a varios cursos, dentro de la UTEP corresponde colaborar a las profesoras en este proceso de licenciatura, y si ya llevamos 13 años, estamos hablando de, por lo menos, 10 generaciones de alumnos licenciados. Y Miss Marcia, ¿cuáles son los hitos más relevantes que usted destacaría de este colegio? Bueno, varios. Como ya les mencionaba, en mi género, con 10 generaciones de estudiantes, tenemos muchos alumnos y hemos realizado muchas actividades a nivel escolar y comunal también, porque dentro de nuestro proyecto educativo se encuentra hacer un aporte para la comuna de Santa Bárbara. Por lo tanto, por supuesto, no puedo dejar de mencionar que dentro del ojito está el concurso para tener un himno comunal que surge desde este colegio. Tenemos el trabajo con los carros alegóricos, que fue un nuevo respiro para la comuna en cuanto a su alegría y todo lo que ellos conllevan. Y en cuanto al ojito de nuestro establecimiento, tienen que ver con varios. O sea, sus rendimientos, tiene que ver con los logros de nuestros estudiantes, que ya están en niveles superiores. Tiene que ver con los aspectos de solidaridad, que también es algo que nosotros tratamos de fomentar. Eso son bastantes. Sería toda una tarde para mencionar. ¿Por qué el libro de matemáticas se suicidó? Porque tenía problemas. Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué crees que sea? Una broma. Me bajaste un hijo. Me ha costado un pajarito que ahora usa droga. Mamá, si tú hablas con los pajaritos, tú eres la que se droga. Estamos en el Centro de Eventos con la señorita Minerva. Buenas tardes. ¿Qué función estás realizando acá? Ya, mira, nosotros somos del Monetariado, SD Santa Bárbara, y nuestra principal ayuda es prestarle ayuda al municipio para poder recolectar todos los víveres para poder ser embalados y enviados hacia el norte de nuestro país. Carlos Santiago, ASTN. Estamos aquí en el Centro de Eventos de Santa Bárbara con Don Miguel Barriano. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es su función aquí? Mira, la verdad es que estamos en una labor bien importante. Como todos sabemos, hace poco tiempo atrás hubo un terremoto en la zona norte de nuestro país. Y el objetivo de estar hoy día es poder recolectar la ayuda que la comuna de Santa Bárbara va a enviar a esta zona de catástrofe. Porque somos todos del mismo país. Hoy día están nuestros hermanos del norte sufriendo, otro día nos puede tocar a nosotros. Y esta es una campaña muy linda. Yo les agradezco altamente a ustedes, como coordinador de la municipalidad para esta campaña, que se hayan acercado. Hablan mucho del espíritu de ustedes como niños, como jóvenes, y ojalá que eso siempre permanezca. Así como hoy día nosotros podemos estar bien, hay niños en el norte de nuestro país que están sufriendo. Y seguramente la ayuda que ustedes nos traen hoy día les va a ser también de mucha ayuda a ellos. Y quizás el día de mañana, como decía antes, sean ellos los que nos puedan tender una manito a nosotros también. Muchas gracias. Hoy día queremos compartir esta mesa con ustedes en celebración de su día. Aunque en realidad deberíamos celebrarnos todos los días. Pero especialmente este que es reconocido como el Día de los Asistentes de la Educación, de parte del Ministerio de Educación, que tengan un muy buen día. Feliz en su trabajo, con su familia. Y el equipo de docentes ofrece para ustedes este álbum. Así que felicidades, ahora y siempre. Gracias. 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 Carlos Arteaga, ASTB. Hola, muy buenos días. Estamos con la tía María, una estrella de aquí, un género de Calle School. ¿Usted me quería hacer un género? Por supuesto que sí. ¿Qué piensas sobre el acto que se hizo aquí en la pandemia? Muy bonito el acto. Me encantó. Veo un esfuerzo de los niños por presentar algo para los tíos. Me encantó. Muchas gracias. Se le agradece. ¿Qué piensas sobre los números para participar de los tíos? Muy bonito, Juan. Me gustó. Creo que todos los tíos estamos felices hoy día por todo lo que ustedes nos han demostrado. ¿Y usted aprecia los esfuerzos de su colegio por celebrar los viernes? Sí. Muchas gracias. Se le agradece a los profesores, a los alumnos y también... para mí es emocionante porque me siento halagada y querida por todo. Muchas gracias. Presidente Cristo Balanzandrero de ASTB. Estamos aquí con el tío Pedrito en su día del asistente. El tío Pedrito, ¿le gustó el acto? Muy emotivo, muy hermoso, muy bonito. Muy agradecido. Agradecer a todos los cursos, a todos los alumnos que participaron y que le hicieron este regalo a todos los asistentes del Colegio Araucaria School. Así que muy agradecido, feliz. Y salió muy emotivo. ¿Le gustaría haber también invitado a su familia que ha querido a sus familiares para seguirme el día del asistente? No es mala idea, no es mala idea de a lo mejor hacer participar a la familia de los trabajadores, de los asistentes, tanto como los asistentes, los profesores. Cuando está sin acto, hacer a lo mejor la invitación a un hijo o a su esposa que se ha casado. Sería una buena idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Paloma Palacios Carrasco. A ese mismo. Contribuyendo con su labor a desarrollar el proyecto educativo institucional de cada organización escolar. Entre sus funciones más comunes se encuentra el prestar apoyo pedagógico o administrativo, mantener espacios educativos, colaborar con la seguridad escolar, mediar en conflictos cotidianos o vincularse con redes de apoyo y con las familias para asegurar el buen funcionamiento de la escuela. No es posible imaginar el quehacer diario de una comunidad educativa sin la presencia de los asistentes de la educación, que al estar a cargo de sus funciones críticas dentro de los establecimientos se constituyen en actores fundamentales para el desarrollo de un proyecto educativo de calidad. Esa es la labor fundamental de las personas, llámese hombres y mujeres que desarrollan esta tarea permanentemente al interior de los establecimientos educacionales de nuestra comunidad. Muy buenas tardes a todas y a todos. De manera muy especial a los señores concejales, a la señora Victoria José Silva, a don Pedro Pacheco Gatica, a don Edmundo Cofrén, a don Máximo Salamanca, a don José Carrasco, al Director Comunal de Educación, don Eduardo Orrientos, al Director Comunal de Salud, don Mauricio Belmán, al Presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación, don Héctor Curvos, al Presidente del Colegio de Profesores, don Jaime de Loíza, a los destacados hoy día asistentes de la Educación, directores de escuela, profesores, invitados especiales, comunidad toda. Bueno, la verdad que hoy día me produce el sentimiento enconchado el recordar y hacer un recorrido mental de lo que han sido en Santa Bárbara los asistentes de la Educación. Lo digo porque me tocó, por esas extrañas cosas en la vida, ser parte del proceso de chaspazo del sistema de educación a la municipalidad. Y, por otro lado, también ser alumno de la escuela básica, de que parte es creabante, y también alumno del liceo. Por lo tanto, como no somos una comuna tan grande, prácticamente nosotros, de alguna u otra forma, nos fuimos creando juntos con los asistentes de la Educación, y así también fue como fuimos creciendo, madurando, y hoy día estamos aquí presentes para desearles que pasen un día extraordinario, porque realmente se lo merecen. Me recuerdo, y lo decía hace poco, a la escuela básica, a Ramón García, a don Alberto Gutiérrez, a don Emiliano Aronales en el liceo, Cardenal Zamoré, entre otros, muchos. Y hoy día veo que realmente la cantidad de asistentes de educación que tenemos en nuestra comuna se ha incrementado para mejor. Veo que este complemento que hacen cada día para que la calidad de la educación funcione mejor es de vital importancia. Los asistentes de la educación han tenido un camino durante estas últimas décadas que no ha sido fácil. Ha sido un camino en el cual han tenido que luchar sus dirigentes. que me contan a mí porque Héctor Burgos permanentemente ha estado conversando, de cómo cada día pueden entregar mejores servicios, entregar mejor capacitación a los asistentes de la educación. No ha sido fácil porque en el proceso de educación también han tenido que luchar por sus reivindicaciones sociales. Han tenido que buscar cómo los sostenedores, como nosotros, podamos hacer un aporte decidido en lo que han sido sus remuneraciones, como lo ha expresado aquí hace poco Don Edgardo Barriento, Director Comunal de Educación. Pero también yo creo que la comunidad toda le agradece a ustedes, como asistentes de la educación, el trabajo que hacen día a día para que realmente esta relación directa que tienen con los padres apoderados que llegan en primera instancia a entregar sus niños para que puedan tener esa facilidad de la educación. Allí están ustedes comprometidos, están haciendo un trabajo muchas veces que más allá de los ingresos que tienen es un trabajo responsable, serio y solidario. Yo los quiero felicitar a todos y cada uno de manera especial a los que ya han sido reconocidos. Pero yo creo que todos también tienen un reconocimiento de la sociedad hoy día. Un reconocimiento que parte por nosotros como Consejo Municipal y es así como en el Consejo también hemos apoyado estas iniciativas, le he contado en el mundo cofre presidente de la Comisión de Educación y hemos ido dando pasos importantes para que los asistentes de la educación también puedan estar bien dentro de esta unidad educativa. Un saludo muy especial a los asistentes de la educación también que están de los sectores rurales, que muchas veces es muy complejo siquiera llegar a la escuela. felicitarlos también los de los sectores, los que de los colegios hoy día han invitado, no solamente los municipales sino que a todos los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados también. Así que yo, para no aburrirlos, decirles que como gobierno comunal, que estamos próximos a celebrar ya 259 años, el próximo 9 de octubre, felicitarlos, reiterar las felicitaciones, que Dios mediante pueda ayudarlos en el trabajo diario que realizan ustedes, en este trabajo que es también para que sus familias puedan integrarse también al proceso educativo y mejorar la calidad de la educación. Así que felicitaciones, que lo pasen muy bien, me imagino que ya son los directores de los establecimientos, le han ofrecido algún tipo de actividad especial, así que muchas gracias y que lo pasen muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la participación del colegio y de la comunidad? O sea del liceo. Bueno, el liceo tiene bastantes años acá, por lo tanto han desarrollado bastantes generaciones. De hecho el alcalde pasó por estudiando en el liceo, el jefe de Daen pasó estudiando en el liceo y muchos de los profesores que en este minuto cumplen las funciones también han pasado por nuestra institución. ¿Cuáles son los problemas que tiene el colegio? ¿Cuáles son los problemas más graves que ha tenido el colegio en los últimos años? Bueno, el problema es que nosotros trabajamos con adolescentes, por lo tanto adolescentes vulnerables, por lo tanto hemos tenido alguna dificultad en convivencia y como tenemos aún un equipo bien grande, fortalecido, un equipo psicosocial, un reglamento más fortalecido, estamos dando respuesta a estos requerimientos. Ya, y en los paros que hay, ¿qué piensa usted? Bueno, los paros son una necesidad a nivel nacional que tiene relación con ciertas demandas que nos han sido satisfechas y por eso es el sentido del paro y en este minuto estamos retomando, haciendo las recuperaciones para tener buen aprendizaje. Muchas gracias. Ok, que esté bien. Usted igual. Vicente González, ASTV. Muy buenas tardes, yo soy Vicente González y estamos aquí con la señora Victoria para una entrevista. Por lo que yo tengo entendido, usted estuvo en la fundación del Colegio Araucarescuna en el 2001 con su marido, ¿sí es cierto? Sí, mi amor, sí. ¿Qué recuerdos tiene usted sobre la fundación y qué mensaje enviaría para nuestros televidentes? Mira, mi hijito, yo tengo muy buenos recuerdos del Colegio Araucarescuna porque siempre han sido muy cariñosos con las autoridades que han habido aquí en Santa Bárbara. Mi marido que era alcalde en ese tiempo y yo lo acompañaba siempre. Nunca dejamos de ir porque siempre nos invitaban y felices compartiendo con el profesorado, con la directora, también con la señora, con la... Sí, la Gladina, que es muy rige, muy amorosa la Gladina. Así que nunca, nunca dejamos de ir acompañarla en su cumpleaños o el comienzo del colegio. Sí. Ya. ¿Y qué le gustaría que el colegio hiciera para mejorarlo? ¿Qué le gustaría que el colegio mejorara? Mira, mi hijito, yo lo encuentro un excelente colegio de Araucarescuna. No sé qué más podría ser que el colegio fuera un colegio más grande, ¿ah? Podría ser un colegio más grande, ¿ah? ¿Llegar hasta el cuarto medio? Por supuesto, que tuviera una enseñanza completa, mi hijita. Sería maravilloso. Muy bien. Muchas gracias. Ya dicen. Vicente, que ha estado en Gonzalo de ASTV. Gracias a ti. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Centro de Eventos, con el señor alcalde de Santana de Santana. Gracias. ¿Quieres más o menos preguntas? Una pregunta. Bueno. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, mi día se está celebrando, ¿no cierto?, el día del asistente a la educación. Es una actividad muy importante desde el punto de vista de la educación de nuestra comuna y del país, porque los asistentes a la educación son un complemento y un apoyo al trabajo que hacen los profesores, que están dentro del sistema de educación, ya sea pública o privada, dentro de la comuna. Queremos hacerle un reconocimiento muy especial con la labor que realizan muchas veces Anónimo, de hecho muchos de ellos, pero hoy día estamos aquí para poder hacerle este reconocimiento y en eso consiste la actividad en la cual están todos los asistentes a la educación. Muchas gracias. Vicente González, ASTV. Muy buenas tardes. Estamos aquí con la señora Vilares. Chávez Herrera, ¿me permito unas preguntas? ¿Por qué los asistentes de Aroncaria School no estuvieron en la primersión que se hizo? Bueno, la verdad es que a mí me solicitaron una persona a destacar y mi respuesta fue que todos mis trabajadores trabajan con todo su potencial, por lo tanto yo no podía elegir a uno, o eran todos o ninguno. ¿Y qué piensas sobre el acto que se hizo ahora aquí en el Centro de Eventos? Creo que fue un acto alegre, tal vez para dar un momento de relajación a los asistentes de la educación que siempre están muy atareados en sus diferentes establecimientos educacionales, con sus actividades diarias, por lo tanto creo que ellos disfrutaron del momento y eso es lo que vale. Muchas gracias. Vicente González, ASTV. Gracias. , gracias. ¡Gracias!